Va saliendo Plaza, pelota a la derecha para Quintana, para Dible, para Quintana, pisa al área, atención, va a tirar hacia un grito de gol, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Qué bien la hicieron! ¡Qué bien la hicieron por la derecha! Salieron muy rápido por el costado derecho. La jugó Quintana hacia la derecha para Dible, levantó la cabeza y Dible, se la devolvió Quintana y entrando por el costado del área, al borde del área mayor, remató derecha abajo, seco, potente, la puso pegado al palo derecho del arquero Machado que se estiró y no llegó, pasa a ganar el dueño de casa, Plaza Colonia 1, River 0, Ramiro Quintana. Por ese lado ha insistido el equipo de Plaza hace dos jugadas anteriores, ¿verdad? Que habían tenido frente al pórtico del arquero de River la posibilidad de la apertura. Era más profundo el equipo de Plaza. En esta jugada otra vez por el sector izquierdo, donde está el 2 Rodríguez, donde está el futbolista Pérez, que no controlan. Y por allí Dible se fue hasta el fondo después de un par de toques. Buena jugada por derecha, arrastró a toda la defensa de River para ese lado. Se la metió a Quintana al medio, que tuvo tiempo suficiente de parar, observar y de ejecutar a Machado. Está ganando Plaza, este Plaza increíble desde que lo tomó Espinel. ¡Ah, víctima, hacemos la víctima fácil!